Algunos acudían en familia, otros iban solos, y hay quienes aprovechaban su paso por este centro comercial ubicado en la Francisco de Orellana. Y es que fueron cientos de ciudadanos en Guayaquil los que se sumaron a esta jornada intensiva, Yo me refuerzo, desplegada en puntos estratégicos de concentración masiva. La idea es los refuerzos, pero si viene una persona por una primera dosis, una segunda dosis, igual tenemos todo el biológico para poderlos vacunar sin ningún problema. En Garzota también tenían todo listo, no solo para quienes acudían por sus dosis de refuerzo, sino para quienes lo hacían por primera vez. En nuestro recorrido llegamos hasta Sauces 8, allí encontramos a Doña María, por ejemplo, que no quiso desaprovechar esta brigada comunitaria, muy cerca de su domicilio. Mi nieta, mi nieto, mis dos hijos y mi cuñada que por allá está. ¿En familia? En familia, sí. Hay que poner el hombro y vacunarse. Obvio. Fueron 30 los puntos habilitados para la minga de vacunación entre Guayaquil, Durán y San Borondón. Esta es mi cuarta dosis, por ejemplo, yo me había puesto tres dosis de Pfizer, ahorita es Sinovac. A mí me dio en la sexta ola, recientemente hace dos meses y me di cuenta que no es un chiste. La afluencia de personas fue baja. Así lo observamos en la unidad educativa José María Egas, al sur de la ciudad. Muy poca número de personas acuden a vacunarse. Ya esta es responsabilidad de cada persona. Un escenario que se repitió en la Universidad Politécnica Salesiana. Bueno, pues hay que aprovecharlas para enfermarnos gravemente, pues no. Y si revisamos las cifras oficiales, en Guayaquil el 30,46% de la población mayor a 18 años ya tiene la primera dosis de refuerzo. Pero la cobertura estaba pendiente para 2,6 millones de personas. La meta es lograr que el 90% de ecuatorianos tengan las dosis de refuerzo hasta el próximo 30 de septiembre. Como medida de protección, sobre todo ante posibles casos de reinfección por COVID. Vanessa Robles, 24 horas.